Un pueblo que sale a la calle por su futuro, de un pueblo que viene espontáneamente a decirle que no nos calamos su dictadura, que no nos calamos el golpe de Estado y que vamos a luchar para que este país pueda transitar por un camino de democracia. Salimos a la calle con actitud pacífica, con la constitución en la mano y con la convicción de que vamos a lograr restituir la democracia y echar adelante este país. Esta no es la lucha de un partido político, esta es la lucha de los ciudadanos de Venezuela que se levantan ante un gobierno opresor con la decisión ciudadana de dar la cara por el Zulia, de dar la cara por Venezuela. Y por eso digo, aquí está vibrando el Zulia unido en favor de un cambio constitucional, pacífico y electoral. ¡Gracias!